Hola y hoy te muestro como activar la linterna en Huawei Watch D2 Primero, encendemos el reloj con este botón Luego, deslizamos hacia abajo una vez Y aquí, más abajo, en este pequeño menú, tenemos linterna Pulsamos siguiente, listo, y activamos esta linterna También puedes cambiar el color de tu linterna Puedes saber que se parpadea, y etc Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta función ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides A suscribirse al canal, hasta luego